Entonces, esto, a todo este desarrollo, a toda esta forma de entender la educación, yo no digo también que todo el proceso educativo tenga que ser cooperativo, ni que la cooperación sea la panacea y resuelva todo, sino que es una opción. Lo que vengo a decirles es que la cooperación puede ser un elemento pedagógico, educativo, con el que podamos aprovechar esta potencia social, esta dinámica social que hay en Internet. Una de las tantas respuestas, uno de los tantos modelos con los que podemos aprender. No es el único, no es el mejor, no todo tiene por qué ser cooperativo, pero si nosotros estamos interactuando con otros, quizá la cooperación pueda ser un elemento apropiado, un elemento que pueda ser indispensable para poder aprender. Por eso la pregunta, ¿puede la cooperación añadir un valor educativo a la interconexión de la sociedad red? La respuesta que más o menos trato de dar es que sí, que hay una oportunidad. La oportunidad está centrada en los entornos en red, en las redes sociales. Pero cuando hablamos de redes sociales, no solo debemos entender Facebook o Twente, sino esos son los servicios de redes sociales. Todos vivimos dentro de un conjunto de redes sociales. Lo social y lo cultural no es solo una parte de la explicación de nuestro desarrollo, sino esa es la explicación de nuestro desarrollo. Nosotros crecemos, desarrollamos, tenemos, sabemos, pensamos como pensamos porque participamos en un contexto social, participamos en una... Estas redes sociales las vemos nosotros potenciadas cuando nosotros participamos de las redes sociales que se generan en un contexto social. ¿Y qué hay detrás de todo ese hecho? Personas. Y estas personas configuran, amplían nuestra capacidad de interacción, nuestra capacidad de zona de desarrollo próximo. Y esta es la oportunidad que tenemos. Hay un libro muy bonito, como se llama Conectados, de Christakis y Fordler, que habla de esto, que habla de lo que son el poder de la red, el poder de la conectividad, el poder de estar conectados. En este libro más o menos se resume como... Dice que para entender a una persona hay que saber cómo está conectada esa persona con la sotis, cuál es la calidad de sus relaciones, para entender a esa persona lo que quiere, sus gustos, sus deseos, sus temores, sus alegrías, etc. Entendiendo cómo es sus relaciones, entendiendo cómo son esa malla de relaciones que tenemos, con las que convivimos, podemos entender mucho sus procesos. Porque no somos ajenos a las redes sociales. Vivimos en redes sociales, desarrollando redes sociales, formando parte de las redes sociales. Lo que ha pasado con Internet, que nos han dado un paso gigantesco para ampliar este espectro de redes sociales. En el fondo, hablamos de personas. La red social no solamente nos influye a nosotros, sino que nosotros podemos también incluir a la red social. ¿Y qué ha generado todo esto? Ha generado el desarrollo de lo que se llama Learning 1.0 y Learning 2.0. Más o menos, ¿qué es esto? Con estos términos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que es una situación inicial clásica en que la educación se da en un tiempo determinado, en un espacio determinado, comunes, agentes educativos determinados, con unas condiciones determinadas y con un contenido determinado. El hecho de llevar el proceso educativo basado en la conexión a través de Internet podría darnos esta otra figura. La oportunidad de reciclar el proceso educativo más allá del espacio del aula, trasladándolo a la escuela, de la escuela a la casa, al trabajo y en distintas elecciones. Esta es la oportunidad que se puede identificar. Y esto creo que es un paso más en que la educación tiene que repensar los procesos educativos porque no solo se trata de un cambio metodológico, no solo se trata de un cambio didáctico. Quizá la didáctica sea el lugar más estrecho de la pedagogía o de la educación. Se trata de una forma de repensar la propia imagen del docente, las finalidades de la educación. Se trata de pensar la ubicación de la tecnología dentro de todo en esta forma de concepción educativa. Porque el asunto de la tecnología, como les digo, no es solo apropiarse de máquinas, de herramientas. Sino hay que pensar que con la tecnología se añaden formas de hacer, formas de sentir y también se añaden formas de hacer y formas de pensar con esa forma de hacer. son cuestiones mucho más complejas. En todo esto hay que notar dos cosas. Si Internet nos permite la conexión, hablando de términos tecnológicos, estamos conectados, ahora estamos conectados con la wifi y podemos hacer muchas cosas. Pero interacción, podemos usar esa categoría de interacción a otro tipo de conexión, a esa conexión humana. La tecnología nos tiende los cables y esos cables potencialmente nos permiten estar conectados con personas. Entonces, en este proceso hay que distinguir, por un lado, la conexión tecnológica y la interacción social. ¿Qué es lo provechoso para la educación? La interacción social. Pero la interacción social es tan común. Podemos mantener en este momento este proceso. Pero cuando la interacción social se ve, tiene una infraestructura tecnológica como es la que se puede usar a través de Internet, esta capacidad de interacción social se ve también potencial. y ese es el valor de la conexión en los procesos. ¿Qué cosa añade una red social con tecnología? Pues añade, en primer lugar, no hay un centro. El centro está donde tú decías que esté él. Estamos, actuamos a la red. Y tenemos la oportunidad del contraste e integración cultural. Tenemos la oportunidad de participar de una cognición distribuida a nivel mundial. Tenemos la oportunidad de crear comunidades, de coordinar, de coordinación humana. Tenemos el acceso libre a la información y la posibilidad de creación de contenidos también. Esto es importante porque la web 2.0 ha dejado de ser la web de la recepción y es ahora más o menos la web de la participación. donde podemos nosotros ser parte de las historias y nosotros podemos crear esas historias. Y hoy, acabando, para el desarrollo de redes sociales tenemos las redes sociales más abiertas que generan megacomunidades con lazos débiles de relación. Por ejemplo, en nuestra vida real tenemos cuatro amigos y en Facebook tenemos 300. O sea, el concepto de amistad obviamente es diferente, pero esto son lazos débiles de relación. No tenemos la misma intimidad ni la misma capacidad de interacción que tenemos con los amigos íntimos. En cambio, existe también a nivel de tecnología la oportunidad de crear microcomunidades. es decir, usando una plataforma específica crear unas redes sociales mucho más personalizadas en las que nosotros como administradores podamos decidir quién entra, quién sale y podamos hacer cosas más interesantes que sencillamente estar en muchas de las cosas que se hacen en Facebook pues mucha gente literalmente pierde el tiempo de estar en Facebook porque son redes muy, muy, muy abiertas. a mi curso. Y aquí es donde yo quiero ya ir sabrando por qué. Esto es un ejemplo que muestra lo que decía Christakis es decir, el valor de las estructuras. Decía Christakis para entender a la persona hay que entender la forma como estamos relacionados. Y esto es importante también reconocer inclusive en la materia. En la materia ¿qué define que algo sea un grafito o un diamante? La forma como está estructurada. Y ahí pueden ver ustedes las diversas estructuras. En las relaciones humanas también pasa lo mismo. estructuramos relaciones, estructuramos redes, estructuramos contactos, estructuramos muchas formas de interacción. Y esto nos define, esto nos hace crecer. Esto también puede ocasionar lo contrario, pero es la forma normal. y para terminar, y eso es lo principal que yo quiero dejarles, es que la red social, la red amplia, nos ofrece grandes oportunidades. Pero no toda forma de interacción, solo por el hecho de ser interacción, puede ser provechosa. De toda esta forma de interacción social, hay, yo quiero rescatar aquella forma de interacción que puedo yo distinguir como cooperativa. Y la forma de distinguir esta relación social como cooperativa es a través de la formación de equipos de aprendizaje. Por esto tiene sentido hablar de esto. Porque la red puede ser un conjunto muy amplio, en cambio la cooperación es mucho más concreta, es mucho más definida, es mucho más identificable, es mucho más gestionable que las redes sociales que profeso. Con la cooperación yo puedo identificar y puedo, de alguna manera, promover ciertas condiciones para que esto, para que ocurra la organización. Y esto lo centro en lo que es el equipo cooperativo. Y el equipo cooperativo ya para acelerar un momento tiene un conjunto de características. No es cualquier red social, sino es una micromundo de interacción social, donde nosotros podemos identificar una meta concreta de aprendizaje, donde hay responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas, donde hay el ejercicio de una estimulación comunicativa, donde hay un ejercicio emocional al momento de comunicarse, donde hay una gestión del tiempo, una gestión de las metas, una gestión de la agenda, de los itinerarios cooperativos, y donde hay también una actitud evaluativa sobre si se ha conseguido o no la meta de aprendizaje. Esto es una forma concreta de interacción que nosotros podemos rescatar, que podemos nosotros aprovechar de esta infinidad de conexión que existe en el mundo. La red, toda interacción, hay un conjunto de relaciones, podemos estar interactuando, pero peleando, también interactuamos, o podemos estar interactuando y cooperando. Entonces, eso es lo que yo he tratado más o menos de ver, y aquí están algunas cosas, y en el fondo lo que quería decir es que aprendizaje y cooperación son más o menos eso, de un pájaro a los dos aves, y a ver si podemos quizá con la tecnología ver esta oportunidad de aprender, que aprender con otros también es un hecho educativo. Eso es lo que yo, muchas gracias. Aplausos